Hola amigos de Cambios de Errasante, soy Juan de la Rocha, jefe de prensa de Mercedes-Benz España y hoy estamos aquí en la Linn para comenzar con lo que nosotros llamamos los test days de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz Mercedes-Benz lleva renovando su gama completa desde 2011, que empezamos con el clase B hasta este año, el último lanzamiento ha sido el clase E-State, hemos renovado prácticamente la totalidad de las 29 carrocerías que ofrecemos. Una gran novedad ha sido el clase E-State, pero viene en primavera ya la berlina, con lo cual completamos con el familiar y la berlina de una clase E completamente renovada, el vehículo más inteligente que tenemos ahora mismo en la marca de Mercedes-Benz. Es un vehículo que nos acerca hacia la conducción autónoma, es capaz de reconocer peatones en la vía y evitar accidentes hasta 60 km por hora con su equipamiento de serie. También es capaz con el Drive Pilot, piloto automático, un equipamiento opcional, hacer maniobras prácticamente autónomas en diferentes circunstancias. Por ejemplo, es incluso capaz de seguir a un vehículo delante de nosotros sin siquiera reconocer las marcas de la vía porque estén desdibujadas. El GLC Coupé viene a cubrir un segmento SUV que no teníamos en la marca, que es realmente un segmento en boga y que actualmente nos está trayendo muchos pedidos a la marca. Los Roster y los Cabrios, tenemos el nuevo S Cabrio, un vehículo muy exclusivo de cuatro plazas con detalles opcionales tan característicos como sus faros LED de cristales Swarovski. Hemos renovado también con el Facelifting el SL y el SLC, dos rosters de techo duro que vienen acompañándonos en la marca desde hace mucho tiempo y que sin duda hacen las delicias de los conductores de estos vehículos. Y por último quizá destacar también el C Coupé Cabrio. Viene a completar la gama de la clase C con el Berlina, el State, el Coupé y ahora el Cabrio. Estas son principalmente las novedades que traemos, pero traemos más novedades que hay aquí y algunas que no hemos podido traer. Acompáñanos en los Mercedes Test Days que llevaremos a cabo esta semana.